Mi Hijo, mi Salvador. María, Madre de Jesús. María, Madre de Jesús. María, Madre de Jesús. Esto hay que hacerlo todos los años, hermano. ¿Por qué celebramos Pascua todos los años, papá? Dios estableció este festín para que recordemos cómo liberó a nuestros ancestros de la esclavitud en Egipto. Cuando pusieron la sangre del cordero en sus puertas, en la forma que Dios mandó, el ángel de la muerte pasó frente a sus hogares y perdonó sus vidas. Así que, en este día, se celebra con el sacrificio de un cordero joven sin defectos y con pan sin levadura. Justo como dijo a esas familias que cenaran antes de rescatarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que prometió a Abram. Pero, papá, ¿por qué debe morir el cordero? No hizo nada incorrecto. María. Sí, María. El cordero es inocente, pero nosotros no. Merecemos morir por nuestros pecados, pero Dios acepta que el cordero muera por nosotros y nos enseña sobre un cordero mayor que vendrá por nosotros a salvarnos. En el nombre de Dios. A la vida con Dios por siempre. ¿Sabes cuándo llegará ese Mesías? Las Escrituras profetizan que habrá una voz llamando en la naturaleza para anunciar su llegada. Por ahora, hay que esperar. Comenzó con una visita de un ángel mandado por Dios. Una visita que cambió mi vida y afectó al mundo entero. Saludos, favorecida. Regocíjate. El Señor está contigo. No tengas miedo, María. Has sido agraciada por Dios que me ha enviado a traer esta buena noticia. Estás por quedar embarazada y darás a luz a un hijo. Su nombre será Jesús. Él es el Mesías prometido. El Señor Dios lo nombrará rey y le dará el trono de su ancestro, David. Su reinado jamás terminará. ¿Pero será posible si soy virgen? El Espíritu Santo vendrá a ti, y el poder del Más Alto te protegerá. Así, el ser bendito que nacerá será llamado el Hijo del Más Alto Dios. Soy su sirviente. Que se vuelva realidad su mandato. Tu pariente Elizabeth, tan vieja como es, y estéril toda su vida, está embarazada también, en su sexto mes. ¿Comprendes? Nada es imposible para Dios. Elizabeth. Elizabeth. María. Oh, María. Mi hijo, mi hijo ha saltado de alegría al oír tu saludo. Pero, ¿cómo es que soy tan afortunada de que la madre de mi Señor me visite? ¿Te enteraste? Oh, sí, sí, el Mesías. Ay, cómo mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Señor, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí. De una generación a otra, su piedad se extiende a todos los que lo honran de verdad. Él ha mantenido su promesa, Abraham, y ha recordado mostrar su piedad a sus descendientes para siempre. Oh, Señor, por favor, socorre a mi esposa. El Señor bendijo a Elizabeth y dio a luz a un hijo. En serio, ese es el rumor. ¡Al fin llegaron! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hermoso! Dios. Ahí está. Es hermoso. Para Dios es imposible. Tú, mi hijo Juan, serás llamado el profeta del más alto para entregar a tu pueblo el conocimiento de la salvación a través del perdón de sus pecados para que brilles en aquellos que viven en la oscuridad y en la sombra de la muerte para guiar nuestros pasos al camino de la paz así como los profetas dijeron. Tenía tres meses de embarazo. Elizabeth estaba emocionada por las noticias de que iba a tener a este bebé. Pero había alguien más a quien debía decirle. José y yo estábamos comprometidos. Debo decirte algo importante. ¿Qué dices? Yo estoy embarazada. Nadie podría culparlo por no aceptar mis noticias con alegría. Pero es un mandato de Dios. José, es un mandato de Dios. ¡José! José, hijo de David. No temas tomar a María como tu esposa. El hijo que ella carga fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús, tendrá un varón. Lo llamarás Jesús. Jesús, el Salvador. Él salvará al pueblo de sus pecados. Recuerda la profecía. El Señor mismo te dará una señal. Una virgen tendrá un hijo. La virgen estará embarazada. Jesús, a su nombre será Jesús. Jesús, a su nombre será Jesús. Mientras el día se acercaba, César Augusto dio una orden. Cada familia era requerida para ir a la ciudad de sus ancestros para ser censada. Para nosotros, significaba ir a Belén. José y yo éramos ambos descendientes del rey David que había nacido ahí. No hay lugar en ninguna parte, María. Tal vez sí. Él está por nacer. Él está por nacer. Él está por nacer. Pero tú, hijo de Belén, de ti saldrá alguien que será gobernante de Israel, cuyos orígenes son de viejos y ancestrales tiempos. Para nosotros, un niño nace. Recuéstate. Para nosotros, un hijo es dado. Eso. Tranquila. Respira. Y el gobierno estará en sus hombros. Tranquila, María. Y será llamado un maravilloso consejero. Poderoso Dios. Padre perpetuo. Príncipe de la paz. Te. Adiós. Gracias por ver el video Amor No tengan miedo Traigo buenas noticias de gran alegría para toda la gente Hoy en el pueblo de David Un Salvador les ha nacido Es Cristo el Señor Esta será una señal para ustedes Encontrarán al bebé envuelto en tela Y yaciendo en un pesebre Hola Bienvenido Era tiempo de presentar a Jesús al Señor en el templo de acuerdo a la ley judía Está aquí Alabanza a Dios Dios reveló que no moriría antes de ver al Mesías Ahora puedo morir en paz Señor de acuerdo a tu promesa Ya que mis propios ojos ahora han visto la salvación que has preparado para todas las personas Una luz que ilumina todas las naciones y la gloria de tu pueblo Israel Este niño está destinado para el ascenso y caída de muchos en Israel Una espada atravesará tu alma también Alabado Dios He pedido noche y día por el nacimiento de este niño Todo el mundo se regocijaba por el nacimiento de mi hijo Incluso hombres sabios llegaron desde lejos en el este Para adorar a Jesús y presentarle preciosos regalos Todas estas cosas pensaba y atesoraba en mi corazón Un ángel nos dijo que fuéramos a Egipto El rey Herodes amenazado por la idea de un rey rival Ordenó que todos los niños judíos en el área de Belén Niños de dos años o menos fueran aniquilados Las madres gritaban Llorando a sus hijos Negándose a ser confrontados Porque no existen más Permanecimos en Egipto Hasta que el peligro pasó Mi hijo estaba a salvo Por ahora Jesús Está escrito que todas las personas de la tierra Serán bendecidas a través de Abraham Disculpen Disculpen Con permiso Con permiso Disculpen Lo encontraremos No te preocupes Por aquí Sus descendientes Serán como las estrellas en el cielo Es cierto Porque el Señor se lo prometió A los descendientes de Abraham Ahí está Ven aquí Hijo mío Jesús Hijo mío ¿Por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando ansiosamente ¿En serio me buscaron? ¿No sabían que tenía que retomar El trabajo de mi padre? Jesús Ven con nosotros Era mi hijo Pero empecé a entender Que no solo era mío Jesús creció en sabiduría y prestigio En la gracia de Dios Y la gente de su alrededor La gracia de Dios estaba sobre él Fui bendecida con un hijo así A algunas personas Juan, el hijo de Elizabeth Estaba enseñando y bautizando Atrayendo multitudes Arrepiéntanse Sean bautizados El reino de Dios está cerca Y usted Cultiva fruta Como si fuera penitencia ¿Con la autoridad de quién Le enseñas a este pueblo? ¿Acaso dices ser el Mesías? No No soy el Mesías ¿Entonces quién? Danos una respuesta Para reportar a quien nos envió aquí Diles por favor que soy La voz de alguien gritando En la naturaleza Preparen el camino del Señor Sí, creo en su palabra Escúchalo Es el fariseo ¿Por qué bautizas Si no eres Cristo? Soy solo un hombre Bautizando con agua Pero el que viene después de mí Ante quien No soy digno de agacharme Y desatar sus sandalias Él bautizará con el Espíritu Santo Él es el Hijo de Dios Admiren Al Cordero de Dios Él es quien vino a ser bautizado por mí Y he visto al Espíritu Santo Bajar del cielo como una paloma Y permanecer en Él He oído la voz de Dios clamando Que es el Hijo de Dios Les digo la verdad Este es el prometido Mesías Que ha venido a llevarse el pecado del mundo ¡Qué orgullo! ¿No son es un poco más? Sí, sí, sí Ahora regreso Dijo que vendría Ya se tardó mucho ¡Qué graciosa! Está en mí Sí, por favor ¿Se terminó? ¿Se terminó? Ya no hay vino Bienvenidos Estoy feliz de verdad El vino se terminó Querida mujer ¿Por qué me involucras? ¿Aún no ha llegado mi tiempo? Hagan lo que Jesús dice Esos contenedores para lavados ceremoniales Llénenlos con agua Ahora vacíen un poco Y llévensela al anfitrión del banquete ¿Qué es esto? Todos sirven El mejor vino primero Pero aquí El mejor se ha guardado para el final Acérquense Salud Es buena Salud Es excelente Es el mejor que he tomado Aquí está ¿Quieres? Era un milagro Y el rumor se divulgó Oye tía Ahí está Cuerpo y alma Con cuidado Es mi hija Es mi hija Cuidado Acompáñame Oigan Aquí falta algo Hola ¿Qué tal hijo? ¿Cómo estás? Muy bien En verdad Vengan a mí Todos aquellos que estén muy cansados Y yo les daré descanso Aprendan de mí Soy de gentil Y humilde corazón Y encontrarán descanso Para sus almas Dios está en ti Y en todos los niños Oye, Sara Oye, ¿a dónde vas? Todavía no termina Cuidado, Camila Pruebe, lléve Ayúdame Pruebe Por aquí Por aquí Por favor, Señor Durante 38 años No he logrado caminar ¿Te gustaría caminar? Yo No tengo a nadie Que me ayude Levántate Toma tu tapete Y anda No solo sanaba cuerpos Sino también almas Perdonando pecados Y ahuyentando demonios Demonios salgan de su cuerpo Algunos, como María Magdalena Eran curados Y por eso lo seguían Pero mientras aumentaban Sus seguidores Aumentaban sus enemigos ¿Por qué estás cargando eso en Zabat? Está prohibido El hombre que me curó Me dijo que tomara mi tapete Y anduviera ¿Ah, sí? Entonces, él es quien violó las reglas El Espíritu del Señor Está en mí Porque me ha ungido Para predicar las buenas noticias A los pobres Me ha enviado Para proclamar Libertad para los prisioneros Y devolver la vista A los ciegos Para liberar A los oprimidos Y para proclamar El año De la gracia Del Señor Están siendo testigos Del cumplimiento De las Escrituras ¿De dónde sacó este hombre La sabiduría Y el poder Para hacer milagros? Ah, ¿no es el carpintero? El hijo de María Sus hermanos están aquí con nosotros Sí, estoy muy segura ¿Quién se cree este hombre? Parado aquí enseñando Y aún continúa rompiendo Las reglas y tradiciones De sus mayores Le dijo a un hombre Que cargara su tapete En un día sagrado Yo mismo lo vi ¿Por qué no hemos de creer en él? Claro ¿Por qué contraponerse Al mandato de Dios? Solo para mantener Las tradiciones del hombre Si supieran Lo que estas palabras significan Deseo piedad No sacrificio Así que no hubieran Condenado al inocente Hipócritas Si quieren hacer lo correcto Entonces amen a Dios Y a sus semejantes De eso se trata La ley de Dios Isaías Tenía razón Cuando profetizó Esta gente me alaba Con sus labios Pero sus corazones Están muy lejos de mí Me alaban en vano Y sus enseñanzas Son reglas humanas Cada vez más gente Seguía a mi hijo A veces no comía Ni dormía Decidimos llevarlo a casa A descansar Rabino Rabino ¿Qué debemos hacer Para lograr los trabajos Que Dios manda? El mandato de Dios Es este Creer en quien Él ha mandado He bajado del cielo No para hacer Mi propia voluntad Sino para hacer La voluntad El que me ha mandado Mi Padre desea Que todas las personas Las que vean al Hijo Y crean en Él Tendrán vida eterna Y los ascenderé Al paraíso En el día final Nunca lograremos Hablar con Jesús Señor Señor Su madre Y sus hermanos Están afuera Preguntando por usted ¿Quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Esta Esta Es mi familia Porque aquel Que haga la voluntad De mi Padre En el paraíso Es mi hermano Mi hermana Y mi madre Ustedes son Los que Escuchan La palabra de Dios Y la ponen En práctica Se ha vuelto loco Hijo mío ¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado buscándote Ansiosamente ¿No sabían que tenía que retomar El trabajo de mi padre? ¡Que nos ayude! ¡Ayuda! ¡Que nos ayude! ¡Tengo ofendido! Ya no tarda en venir ¡Ahí está! Quien sea Que venga a mí Y obedezca mis enseñanzas Será como El hombre que ha construido su casa En cimientos de piedra Cuando las aguas Se alzan Y golpean su casa Queda fuerte Queda Segura Firme Sobre piedra Pero aquel Que oye estas palabras mías Y no las pone en práctica Es como el hombre Que construyó su casa En arena Cuando las aguas Se alzaron La casa cayó Y la destrucción Fue grande María Te ves preocupada ¿Qué sucede? Nuestras amigas Llevaron comida A Juan Bautista Herodes lo tiene en prisión Desde hace un año y medio Juan no está muy bien Su madre Elizabeth Era mi pariente ¿Te enteraste? Oh, sí Sí El Mesías Benditos Son aquellos que Sufren En mi nombre Su recompensa Será grande En el paraíso Benditos son los pobres En espíritu Porque de ellos Será el reino De Dios Benditos Son aquellos Con hambre Y sed De justicia Porque ella Va a ser saciada ¿Por qué compartir Tan buenas noticias Es tan arriesgado? No son buenas noticias Para algunas personas La mayor alegría De Juan Era señalar a Jesús Admiren al Cordero De Dios ¿En nombre de Dios? Sí El Mesías Es El Cordero Inocente Que Dios enviará Será guiado Como un Cordero A la matanza Mi alma Mi alma Mi alma Magnifica al Señor Mi corazón Se regocija En Dios Mi Salvador Benditos Son aquellos Que lloran Porque ellos Serán consolados Juan Te hemos traído Lo encontraron Preguntaron Justo como lo ordenaste Preguntamos a Jesús Si es el Mesías O si esperamos A otro Que aún no ha venido Y entonces ¿Qué es lo que dijo? Jesús dijo Digan a Juan Lo que oyen Y ven Ya ven Los ciegos Los lisiados Caminan Los muertos Se levantan Y el Evangelio Es predicado A los pobres Así que es cierto Díganle Cuanta gente Que Jesús Es el Mesías Prometido Díganles Jesús Es el Mesías Díganle A todos Jesús Es el Mesías Herodes Herodes condenó A Juan A morir Yo solo podía ver Como el destino De mi hijo Se cumplía Como los profetas Predijeron Fue guiado Como un cordero A la matanza Me llaman Maestro Y Señor Eso es lo que soy Sigan siempre Mi ejemplo Para enseñar El mismo amor Que yo El que les he mostrado Entonces Todo el mundo Sabrá Que son Mis seguidores Estoy ansioso De compartir Esta última comida Con ustedes Antes de enfrentar Mi sufrimiento No volveré A comer Con ustedes Hasta que La orden De mi padre Sea cumplida En su reino Dice ser El hijo De Dios El rey De los judíos El Mesías Lo que dice Es blasfemia Este Es mi cuerpo Entregado Para ustedes Comandé En conmemoración Mía Amén Amén Todos ustedes, este cáliz es mi sangre de la nueva alianza derramada por ustedes para el perdón de sus pecados. Estamos esperándolo. Judas está por venir. Judas, esta es la noche. ¿A dónde fue Judas? Amigos míos, el tiempo ha llegado para que Dios muestre su gloria por lo que estoy a punto de hacer, pero debo hacerlo solo. No pueden venir conmigo ahora, pero ustedes me seguirán después. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Estoy listo para ir a prisión por ti. Incluso morir por ti. Tú dices que morirías por mí, Pedro. Yo te digo que antes de que el gallo cante dos veces antes del amanecer, habrás negado tres veces que me conoces, Pedro. De hecho, todos ustedes huirán por causa mía, dispersándose como ovejas sin pastor. No, señor. Jamás. Aunque alguien más lo hiciera, yo nunca te voy a negar. Satanás los quiere cortar a todos ustedes como al trigo. Pedro, he rezado que tu fe no falle para que puedas darles fuerza a los otros. No se atormenten por todo esto. Confíen en Dios y confíen al igual en mí. Pronto me iré para prepararles a ustedes un lugar en la casa de mi padre. Y cuando sea el momento correcto, volveré con toda mi gloria y los llevaré conmigo a donde sea que me encuentre. No, señor. No nos dejarás ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer sin ti? Amigos, no voy a dejarlos como huérfanos. Mi padre y yo les enviaremos a un aliado, el Espíritu Santo. Él les recordará lo que he dicho y los guiará para entender lo que he hecho. Los dejaré con una eterna paz que este mundo no les podrá dar. Pero ahora, el soberano de la oscuridad se acerca. No se atormenten por lo que va a pasar. Él será vencido por mí. Vengan, síguenme al jardín de Getsemaní para orar. No se atormenten por lo que va a pasar. Quédense aquí y vigilen. Padre, amado, si es posible, quita esta copa de mis manos. Pero si la única forma de salvar al mundo del pecado es que yo sufra, no permitas que sea mi voluntad, sino la tuya. Déjame traer la gloria, completando el trabajo que planeas para mí. ¿No podían quedarse despiertos conmigo una hora? Miren y oren, para que no caigan en la tentación, porque su espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se ha entregado a los poderes de la oscuridad. ¡No! 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 Maestro... Haz lo que viniste a hacer. Guarda tu espada. ¿No se dan cuenta de que si hubiera querido, podría haber llamado a miles y miles de ángeles para rescatarme? ¿Pero cómo podría entonces cumplir la voluntad de mi Padre Celestial y beber la copa de sufrimiento que tiene planeada? Entiendan que a esto es a lo que vine. ¿Y qué hacen ahora? ¿Vienen con espadas y palos como si fuera un peligroso criminal o el líder de una rebelión? ¿Olvidaron lo que les enseñé en el templo? Todo esto solo confirma lo que los profetas escribieron. Así que llévenme. Soy al que buscan. Pero a ellos déjenlos ir. ¿Dices que morirías por mí, Pedro? Yo te digo que antes de que el gallo cante dos veces al amanecer, habrás negado tres veces que me conoces, Pedro. Fue herido por nuestra malicia, afectado por nuestros pecados. Fue su castigo el que nos trajo paz. Y con sus heridas fuimos curados. ¿No puede ser? No. 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 ¡Gracias! Querida mujer, he aquí a tu hijo, Juan, he aquí a tu madre. Tan inocente. ¡Gracias! 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 y está escrito sobre mí, está en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. No atormenten sus corazones, si creen en Dios, crean también en mí. Vengo de regreso de la tumba, en donde él estaba. La piedra se había movido. Estaba vacía. La tumba estaba vacía. ¿Qué? No. Calma, Juan. Acércate. Todos debemos estudiar. Es importante lo que estamos discutiendo. Danos tu opinión, Chihos. Lo sé, pero... No puedo aceptar el que aceptara. Sí, lo vimos. Con nuestros ojos estuvimos con él. Estaba irreconocible. Sí, es posible. La paz sea con ustedes. Aquí estoy. Yo soy la resurrección y la vida. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. Muchas gracias. 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 Gracias.